Es que no lo entiendo, Ricky. ¿Por qué simulaste estar apoyándome y feliz por mi canción? Ok, no simulaba, lo intentaba. ¡Lo sabía! Sabía que te molestaba no estar en la canción. ¿Qué importa si no estoy en la canción? Pero me alivia que la escuela no vaya a oír a mi novia a cantar sobre estar en un cristal. Es solo una canción, Ricky. ¡Que tiene muchos significados! ¡Suscríbete al canal!